Estamos muy contentos de que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo se siga valorando la creación de empleos, la formalidad y sobre todo las unidades económicas realmente activas que se vuelven en productos servicios emblemáticos del Estado. Por eso, en el marco del Día Internacional de la Cerveza, Guillaume Morelos entregó los distintivos, Guillaume Morelos, a las empresas más sobresalientes de servicios artesanales de Morelos. Recuerden que somos un tercer Estado productor en temático de Cerveza Internacional y eso es múltiplo, lo hecho en Morelos es múltiplo.